Mundo 17, Tiempos Interesantes. De Terry Pratchett. Audiolibro 7x20. En las islas súbditas como Bang Bang Duke y Tingling hay murallas parecidas, todas ellas parte de la misma de la misma muralla metafórica, y eso es algo que resulta extraño a quienes carecen de una mentalidad militar reflexiva y no se dan cuenta de cuál es su función verdadera. Es más que una simple muralla, es un hito. A un lado está el imperio, que en el idioma agateo es la misma palabra que universo. Al otro lado, no hay nada. Después de todo, el universo es lo único que hay. Sí, puede que parezca que hay otras cosas, como el mar, islas, otros continentes y cosas por el estilo. Puede que incluso parezcan sólidas, puede parecer que es posible conquistarlas, caminar por ellas, pero en última instancia no son reales. La palabra agatea que significa extranjero es la misma que significa fantasma, y sólo una pincelada la distingue de la palabra víctima. Las murallas son empinadas a fin de desanimar a esa gente aburrida que se empeña en creer que puede haber algo interesante al otro lado. Por asombroso que parezca, hay gente que no capta la indirecta, aún después de miles de años. Los que están cerca de la costa construyen balsas y navegan por mares solitarios rumbo a tierras que son una quimera. Los del interior recurren a cometas de un solo pasajero y a sillas propulsadas por fuegos artificiales. Muchos mueren en el intento, por supuesto. A otros muchos los pillan enseguida y les hacen vivir tiempos interesantes. Pero algunos logran llegar a ese gran crisol llamado Andmore Pork. Llegan sin dinero los marineros les cobran tanto como permita el mercado, o sea, todo, pero tienen un destello enloquecido en los ojos y abren tiendas y restaurantes y trabajan 24 horas al día. La gente llama a esto el sueño Andmore Porkiano, ganar montones de dinero en un lugar donde era poco probable que tu muerte fuera un asunto de política pública. Y quienes lo soñaban más intensamente eran los que no dormían. A veces Rinzewind pensaba que su vida estaba puntuada por los despertares. No siempre eran rudos. A veces eran meramente maleducados. Muy pocos tal vez uno o dos habían sido bastante agradables, sobre todo en la isla. El sol había salido a su modo aburrido, las olas habían lamido la playa de forma bastante tediosa, y en varias ocasiones él había conseguido emerger de la inconsciencia sin su chiquidito habitual. Aquel despertar no fue simplemente rudo. Fue directamente insolente. Lo estaban vapuleando y alguien le había atado las manos. Estaba oscuro, lo cual se debía al saco que le tapaba la cabeza. Rinzewind hizo algún cálculo y llegó a una conclusión. Este es el decimoséptimo peor día de lo que llevo de vida, pensó. Ser golpeado hasta la inconsciencia en bares era bastante corriente. Si sucedía en Angmore porque entonces uno tenía muchos números de despertar tirado en el Anki echando de menos todo su dinero. O bien, si algún barco tenía que zarpar para un viaje largo e impopular, encadenado a algún inbornal sin más opción durante los dos años próximos que surcar los males es 19. Pero por lo general el que te golpeaba quería mantenerte con vida. El gremio de ladrones era muy puntilloso con el tema. Tal como decían. Golpea demasiado fuerte a un hombre y solamente podrás robarle una vez. Golpéale con la fuerza justa y podrás robarle todas las semanas. Si ahora estaba en lo que le parecía ser un carro era porque alguien quería mantenerlo con vida por alguna razón. Le gustaría que no se le hubiera ocurrido aquello. Alguien le quitó el saco de la cabeza. Un semblante espantoso se lo quedó mirando. Me gustaría comerme tu pie. Chilló Rincewind. No te preocupes. Soy una amiga. Fuera la máscara. Detrás había una mujer joven, con una cara redonda, una nariz respingona y muy distinta a todos los demás ciudadanos del lugar que Rincewind había visto hasta entonces. Y era, se dio cuenta, porque la joven lo estaba mirando fijamente. La ropa que llevaba, aunque no su cara, la había visto por última vez sobre el escenario. No grites dijo. ¿Por qué? ¿Qué me vas a hacer? Te habríamos dado una bienvenida adecuada pero no había tiempo. Se sentó entre los fardos que había en la parte de atrás del carro bamboleante y lo examinó con ojo crítico. Cuatro gran sandalía dijo que llegaste a lomos de un dragón y que aniquilaste a un regimiento de soldados. Ah, ¿sí? Y que luego hiciste magia sobre un anciano venerable y se convirtió en un gran guerrero. Ah, ¿sí? Y que le diste carne de verdad, aunque cuatro gran sandalía solamente pertenece a la clase Pum. Ah, ¿sí? Y llevas tu sombrero. Sí, sí, tengo mi sombrero. Y aún así dijo la chica, no pareces un gran hechicero. Ah. Bueno, lo que pasa es, la chica tenía un aspecto tan frágil como una flor. Y sin embargo acababa de sacarse, de alguna parte de los pliegues de su vestido, un cuchillo pequeño pero perfectamente funcional. Rincewind había adquirido instinto para aquellas situaciones. Aquel no era probablemente el momento idóneo para negar su gran hechicería. Lo que pasa es, repitió, que, ¿cómo sé que puedo confiar en ti? La chica pareció indignada. ¿Es que no tienes unos poderes mágicos asombrosos? Oh, sí. Sí. Claro. Pero, di algo en idioma mágico. Esto, estercus, 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 morituroussum dijo Rincewind con la vista clavada en el cuchillo. No excremento, voy a morir. Esto, es, un mantra especial que digo para hacer aumentar los flujos mágicos. La chica se calmó un poco. Pero hacer magia requiere mucho esfuerzo dijo Rincewind. Volar a lomos de dragones, convertir mágicamente a ancianos en guerreros, solamente puedo hacer un número limitado de esas cosas sin tomarme un descanso. Y ahora mismo estoy muy débil debido a las tremendas cantidades de magia que acabo de usar, mira por dónde. Ella lo miró todavía con una sombra de duda en los ojos. Todos los campesinos creen en la llegada inminente del gran hechicero dijo. Pero en palabras del gran filósofo Littin Weigle, cuando muchos esperan a un poderoso corcel pueden verle cascos a una hormiga. Ella le echó otra mirada calculadora. Cuando estabas en el camino dijo te postraste delante del inspector de distrito que. Podrías haberlo abrasado con fuegos terribles. Estoy esperando el momento adecuado, espiando el territorio, no quiero estropear mi tapalera balbuceo Rincewind. Esto, no es bueno desvelar mi naturaleza de entrada, ¿verdad? ¿Estás usando un disfraz? Sí. Es muy bueno. Gracias, porque, solamente un gran mago se atrevería a adoptar el aspecto de un pedazo tan patético de humanidad. Gracias. Esto, ¿cómo sabes que yo estaba en el camino? Te habrían matado allí mismo si yo no te hubiera dicho lo que tenías que hacer. ¿Tú eras el guardia? Tuvimos que alcanzarte deprisa. Fue pura suerte que te viera cuatro gran sandalía. Tuvimos, en plural. Ella no hizo caso de la pregunta. Solamente son soldados provinciales. En un mundo me habría salido bien. Pero puedo interpretar muchos papeles. Guardó el cuchillo, pero a Rincewind le dio la impresión de que no la había convencido de que lo creyera, solamente de que no lo matara. Decidió probar suerte. Tengo un baúl mágico con piernas dijo, con una nota de orgullo. Me sigue a todas partes. Ahora mismo parece que se ha perdido, pero es un artilugio asombroso. La chica lo miró con cara de palo. Luego extendió una mano de aspecto delicado y lo hizo ponerse de pie. ¿No será? Preguntó algo parecido a esto. Apartó las cortinas de la parte trasera del carro. Dos baúles trotaban por el polvo junto a ellos. Tenían un aspecto más gastado y barato que el equipaje, pero se notaba que eran de la misma especie, si es que el término podía aplicarse a los accesorios de viaje. Esto, sí. Ella lo soltó. La cabeza de Rincewind golpeó el suelo. Escúchame dijo. Están pasando muchas cosas malas. Yo no creo en los grandes hechiceros, pero hay otra gente que sí, y a veces la gente necesita creer en algo. Y si esa otra gente muere porque tenemos un hechicero que no es tan grande, entonces ese hechicero va a tener muy mala suerte. Puede que seas el gran hechicero. Si no lo eres, te sugiero que estudies mucho para hacerte grande. ¿Me he explicado con claridad? Esto, sí. Rincewind había afrontado la muerte muchas veces. A menudo había de por medio espadas y armaduras. En esta ocasión solamente había involucrada una chica guapa y un cuchillo, pero de alguna forma se las había apañado para ser una de las peores veces. Ella se reclinó en su asiento. Somos un teatro itinerante dijo. Resulta práctico. A los actores no se les permite desplazarse. Ah, no. Dijo Rincewind. No me entiendes. Somos actores no profesionales. Venga, si no lo habréis hecho tan mal. Gran hechicero. El no es una forma simbólica no realista de teatro que emplea un lenguaje arcaico, gestos estilizados y acompañamiento de flautas y tambores. Tu fingimiento de estupidez es magistral. Tanto que podría imaginarme que no estás actuando. Perdón, ¿cómo te llamas? Bonita mariposa. Ejem, ¿sí? Ella lo fulminó con la mirada y se alejó hacia la parte delantera del carro. El vehículo siguió su avance traqueteante. Rincewind estaba tumbado con la cabeza dentro de un saco que olía a cebolla y se dedicó a maldecir metódicamente a todo. Maldijo a las mujeres con cuchillos y a la historia en general, al profesorado de la Universidad Invisible, a su equipaje ausente y a la población del Imperio Agata. Pero en aquel momento, en lo alto de la lista estaba quien fuera que hubiese diseñado aquel carro. A juzgar por su tacto, la persona que había creído que aquella madera áspera y llena de astillas era la superficie adecuada para un suelo era también la persona que pensaba que triangular era una buena forma para una rueda. El equipaje acechaba desde una zanja, observado sin mucho interés por un hombre que sujetaba un búfalo de agua con una cuerda. Se sentía avergonzado, desconcertado y perdido. Estaba perdido porque todo lo que le rodeaba le resultaba familiar. La luz, los olores, el tacto de la tierra, pero sentía que le faltaba un propietario. Estaba hecho de madera. La madera es sensible a esas cosas. Uno de sus muchos pies trazó ociosamente un contorno en el barro. Era un dibujo aleatorio y desdichado, familiar para cualquiera que haya tenido que estar de pie delante de una clase y recibir una bronca. Por fin llegó a lo más parecido que puede llegar la madera a una decisión. Lo habían regalado. Había pasado muchos años recorriendo tierras extrañas, conociendo criaturas exóticas y saltando una y otra vez sobre ellas. Ahora volvía a estar en el país donde una vez había sido árbol. Por tanto, era libre. No era la secuencia de pensamiento más lógica del mundo, pero no estaba mal para alguien que solamente podía pensar con los nudos de la madera. Y había algo que tenía muchas ganas de hacer. Cuando estés listo, profe, ¿vale? Lo siento, Gengis. Estoy terminando, Cohen suspiró. La horda estaba aprovechando el descanso para sentarse a la sombra de un árbol y contarse entre ellos mentiras sobre sus hazañas, mientras que el señor Sabeloy estaba de pie encima de una roca mirando por una especie de instrumento de fabricación casera y haciendo garabatos en sus mapas. Ahora los pedazos de papel gobernaban el mundo, pensó Cohen. Estaba claro que gobernaban aquella parte del mundo. Y profe, bueno, profe gobernaba a los pedazos de papel. Puede que no tuviera madera de héroe tradicional, a pesar de su profunda creencia en que había que clavar a todos los directores de colegio a la puerta de un establo, pero el tipo era increíble con los pedazos de papel. Y hablaba a gateo. Bueno, lo hablaba mejor que Cohen, que lo había aprendido de forma improvisada. Decía que lo había aprendido con un libro viejo. Decía que era asombroso la de cosas interesantes que había en los libros viejos. Cohen se encaramó penosamente a su lado. ¿Qué estás planeando exactamente, profe? Pregunto. El señor Sabeloín miró con los ojos fruncidos la ciudad de Ungum, apenas visible en el horizonte polvoriento. ¿Ve usted esa colina que hay detrás de la ciudad? Dijo. ¿Es montículo enorme y redondo? Me recuerda al túmulo funerario de mi padre dijo Cohen. No, tiene que ser una formación natural. Es demasiado grande. Hay una especie de pagoda encima, según veo. Interesante. Más tarde tal vez le eche un vistazo más de cerca. Cohen escrutó aquella colina redonda y grande. Era una colina redonda y grande. No lo estaba amenazando y no parecía valiosa. Fin de la saga por lo que a él respectaba. Había asuntos más urgentes. La gente parece estar entrando y saliendo de la ciudad exterior continuó el señor Sabeloín. El asedio es más una amenaza que una realidad. Así que entrar no tendría que ser un problema. Por supuesto, entrar en la mismísima ciudad prohibida será mucho más difícil. ¿Y si matamos a todo el mundo? Preguntó Cohen. Es buena idea, pero poco práctica dijo el señor Sabeloí. Y susceptible de despertar comentarios. No, mi metodología actual se fundamenta en el hecho de que Ungung está a una distancia considerable del río y sin embargo tiene casi un millón de habitantes. Se fundamenta, claro dijo Cohen. Y la geografía local no es la adecuada para los pozos artesianos. Sí, ya me parecía a mí, ya. Y notarás que no hay ningún acueducto a la vista. No hay acueductos, no dijo Cohen. Probablemente se han ido volando al eje a pasar el verano. Hay pájaros que lo hacen. Lo cual me hace dudar de la leyenda de que ni siquiera los ratones pueden entrar en la ciudad prohibida dijo el señor Sabeloí, con un vago indicio de petulancia. Sospecho que un ratón podría entrar en la ciudad prohibida si pudiera contener la respiración. O ir montado en uno de esos aguadultos invisibles dijo Cohen. Muy cierto. El carro se detuvo. Le quitaron el saco de la cabeza. En lugar del rallador de queso que Rincewind esperaba en secreto, la vista consistía en un par de caras jóvenes y preocupadas. Una de ellas era femenina, pero a Rincewind le alivió ver que no pertenecía de bonita mariposa. Esta parecía más joven e hizo pensar un poco a Rincewind en patatas 20. ¿Cómo estáis? Preguntó, en morporquiano vacilante pero reconocible. Lo sentimos mucho. ¿Estáis mejor ahora? Os hablamos en idioma de ciudad celestial de Ang Morpork. Idioma de libertad y progreso. Idioma de un hombre, un voto. Si dijo Rincewind. Le pasó flotando por la memoria una imagen del patricio de Ang Morpork. Un hombre, un voto. Si. Lo conozco. Está claro que es él quien vota. Pero, suerte adicional al cometido del pueblo. Dijo el muchacho. Avance juicioso. Parecía que lo hubieran construido con ladrillos. Perdonad dijo Rincewind. ¿Pero por qué, una linterna de papel que se usa en las ceremonias, una bala de algodón, me rescatasteis? Uh, es decir, cuando digo rescatar, supongo que quiero decir. ¿Por qué me atizasteis en la cabeza, me atasteis y me trajisteis a donde sea que estemos? Porque lo peor que me podía haber pasado en la posada era un par de bofetadas por no pagar el almuerzo, lo peor que os habría pasado es una agonía extendida durante varios años dijo la voz de mariposa. Apareció desde el otro lado del carro y le dedicó una sonrisa siniestra a Rincewind. Llevaba las manos recatadamente recogidas dentro de su kimono, presumiblemente para esconder los cuchillos. Ah, hola dijo él. Gran hechicero dijo mariposa, haciendo una reverencia. A mí ya me conocéis, pero estos son flor de loto y tres bueyes uncidos, otros miembros de nuestra unidad. Hemos tenido que traeros así. Hay espías en todas partes. Desaparición oportuna de todos los enemigos. Dijo el chico, sonriente. Bien, sí, correcto dijo Rincewind. De todos los enemigos, sí. El carro estaba en un patio. El nivel general de ruido al otro lado de unas murallas muy altas sugería una gran ciudad. Cristalizó una desagradable certeza. Y me habéis traído a un doom, ¿verdad? Flor de loto abrió mucho los ojos. Entonces es verdad dijo en el idioma de Rincewind. Sois realmente el gran hechicero. Oh, te sorprendería la de cosas que puedo prever dijo Rincewind con desaliento. Vosotros dos, llevad los caballos al establo dijo mariposa, sin quitarle la vista de encima a Rincewind. Cuando se hubieron marchado a toda prisa, echando varias miradas atrás, fue hasta donde él estaba. Ellos creen. Yo personalmente tengo mis dudas. Pero Litinued le dice que un burro puede hacer de buey en las épocas en que no hay caballos. Siempre me ha parecido uno de sus aforismos menos convincentes. Gracias. ¿Qué es una unidad? ¿Has oído hablar del ejército rojo? No. Bueno, he oído que alguien gritaba algo, según la leyenda, una persona desconocida a la que se conoce solamente como el gran hechicero. Yo al primer ejército rojo a una victoria imposible. Por supuesto, eso fue hace miles de años. Pero la gente cree que él, o sea, tú, regresará para hacerlo otra vez. Así pues, tiene que haber un ejército rojo esperando y listo. Bueno, por supuesto, un hombre puede quedarse un poco entumecido después de varios miles de años, la cara de ella se puso de repente a la altura de la de él. Personalmente sospecho que ha habido un malentendido dijo ella entre dientes. Pero ahora que estás aquí, vas a ser un gran hechicero. Aunque tenga que hacerte funcionar a palos. Los otros dos regresaron. Mariposa pasó en un instante de tigresa gruñidora a cierva recatada. Y ahora tenéis que venir y conocer al ejército rojo dijo. No le harán un poco mal. Empezó Rinceuín, pero se detuvo al ver la expresión de ella. Está claro que el ejército rojo original solamente fue una leyenda dijo en Angmor porquiano fluido y perfecto. Pero las leyendas tienen su utilidad. Te conviene conocer la leyenda, Gran Hechicero. Cuando un espejo de sol estaba combatiendo a todos los ejércitos del mundo, el Gran Hechicero vino en su ayuda y la tierra misma se levantó y luchó por el nuevo imperio. Y también hubo relámpagos. El ejército estaba hecho de tierra pero de alguna forma estaba animado por los relámpagos. Ahora bien, supongo que los relámpagos pueden matar, pero les falta disciplina. Y la tierra no sabe luchar. Pero sin duda nuestro ejército de tierra y cielo no era nada más ni nada menos que una revuelta de los campesinos. Bueno, ahora tenemos un ejército nuevo y un hombre que dispara la imaginación. Y un gran hechicero. Yo no creo en leyendas. Pero sí creo en que los demás crean. La chica más joven, que había estado intentando seguir aquella conversación, se adelantó un paso y lo cogió del brazo. Venid a ver ejército rojo ahora dijo. Movimiento de avance con las masas. Dijo el chico, cogiendo a Rinceuín del otro brazo. ¿Siempre habla así? Preguntó Rinceuín, mientras lo empujaban gentilmente hacia una puerta. Tres bueyes uncidos no estudiar dijo la chica. Éxito extraordinario para nuestros líderes. A dos monedas el cubo, bien apisonada. Dijo Rinceuín de entono entusiasta. Mucha apropiación de los medios de producción. Las niñas bonitas no pagan dinero. Tres bueyes uncidos sonrió. Mariposa abrió la puerta. Aquello dejó a Rinceuín fuera con los otros dos. Unos eslóganes muy útiles dijo, moviéndose de lado solamente un poco. Pero me gustaría llamar vuestra atención hacia el famoso aforismo del gran hechicero Rinceuín. Por supuesto, soy todo oreja dijo flor de loto cortésmente. Como dijo Rinceuín, adiós. Sus sandalias resbalaron en los adoquines pero ya estaba viajando a toda prisa cuando llegó a las puertas, que resultaron estar hechas de bambú y se hicieron trizas con facilidad. Al otro lado había un mercado callejero. Aquello era algo que Rinceuín recordaría más tarde sobre Ungum. Tan pronto como se abría un espacio, cualquier espacio, incluso el que dejaba un carro o una mula al pasar, la gente lo ocupaba al instante, normalmente discutiendo entre ellos a grito pelado por el precio de un pato que estaba siendo sostenido cabeza abajo y diciendo cuac, cuac. Metió el pie en una jaula de mimbre que contenía varios pollos, pero siguió adelante, dispersando gente y alimentos. En un mercado callejero de Angmorpork algo así habría suscitado comentarios, pero como todo el mundo que lo rodeaba ya parecía estar gritándose a la cara Rinceuín no era más que una pasajera molestia que nadie veía y que se dedicaba medio a correr y medio a cojear con un pie que graznaba por entre los tenderetes. Detrás de él, la gente se dedicaba a rellenar el espacio que dejaba. Puede que hubiera algunos gritos de persecución, pero se perdieron en el bullicio. No se detuvo hasta encontrar un hueco desapercibido entre un tenderete que vendía pájaros cantores y otro que suministraba algo que burbujeaba en cuencos. Su pie no paraba de cloquear. Se dedicó a dar patadas a los adoquines hasta que rompió la jaula. El gallo, enloquecido por el aire mareante de libertad, le dio un picotazo en la rodilla y se alejó batiendo las alas. No había ruidos de persecución. Sin embargo, un batallón de trolls con botas de hojalata habría tenido problemas para hacerse oír por encima del ruido de un mercado callejero normal de Ungum. Se dio un momento para recuperar el aliento. Bueno, ya estaba por su cuenta otra vez. Que se fastidiara el ejército rojo. Estaba claro que se encontraba en la capital, donde no quería estar, y solamente era cuestión de tiempo que le sucediera alguna otra cosa desagradable, pero de momento no le estaba sucediendo. Que le dejaran orientarse y sacarles cinco minutos de ventaja y ya podían despedirse de volverlo a ver. O a oler. No faltaban olores para camuflar su rastro. Así pues, aquello era Ungum, no parecía haber calles en el sentido en que Rincewind entendía el término. Los callejones daban a otros callejones, todos angostos de por sí y más angostos si cabe por los tenderetes que los flanqueaban. El mercado tenía una numerosa población animal. La mayoría de los tenderetes andaban bien surtidos de pollos en jaulas, patos en sacos y extrañas cosas que se retorcían en cuencos. Desde uno de los tenderetes, una tortuga que estaba encima de un montón de tortugas forcejeando y debajo de un letrero que decía a tres R cada una, buenas para Lying le dedicó a Rincewind una mirada lenta que decía. ¿Y tú crees que tienes problemas? Pero en todo caso era difícil decir dónde terminaban los tenderetes y dónde empezaban los edificios. Las cosas resecas que colgaban de cuerdas podían ser productos en venta o bien la colada de alguien o muy posiblemente la cena de la semana siguiente. Los ungungueses eran gente a quien le gustaba estar en la calle. Por lo que parecía, se pasaban la mayor parte de sus vidas en las calles y gritando a viva voz. Uno avanzaba repartiendo codazos salvajes y empujando a la gente para que se apartara de en medio. Quedarse de pie y decir. Esto, perdone, era la mejor receta para la inmovilidad. La multitud se apartó al instante, sin embargo, cuando oyeron un gong y una sucesión de pequeños estallidos. Un grupo de gente con túnicas blancas pasó bailando, lanzando petardos a su alrededor y golpeando gongs, sartenes y trozos viejos de metal. El estruendo conseguía ser más fuerte que el ruido de la calle, pero solamente con mucho esfuerzo. Rincewind había estado recibiendo alguna que otra mirada perpleja de gente que dejaba de gritar el tiempo suficiente como para verlo. Tal vez fuera el momento adecuado para actuar como un nativo. Se volvió hacia la persona más cercana y gritó. ¿Bastante buenos, no? La persona, una ancianita con un sombrero de paja, lo miró con cara de asco. Es el funeral del señor Wood hijo en tono cortante, y se alejó. Había una pareja de soldados cerca. Si aquello hubiera sido Ant Morpork, habrían estado compartiendo un cigarrillo y tratando de no ver nada que pudiera preocuparlos. Pero aquellos dos tenían una mirada alerta. Rincewind se coló en otro callejón. Estaba claro que allí un visitante sin tutela se podía meter en problemas graves. El callejón era menos ruidoso y por el otro extremo daba a algo de aspecto mucho más amplio y vacío. Siguiendo la premisa de que la gente equivalía a problemas, Rincewind se dirigió en aquella dirección. Allí por lo menos había un espacio abierto. Y era realmente abierto. Era una plaza pavimentada y lo bastante grande como para albergar a un par de ejércitos. En sus márgenes crecían cerezos. Y dada a la multitud palpitante que había en el resto de calles, era sorprendente lo vacía que estaba, tú. Salvo por los soldados. Aparecieron de repente de detrás de todos los árboles y estatuas. Rincewind intentó retroceder, pero su estrategia resultó desafortunada porque tenía a un guardia detrás. Una máscara aterradora con armadura le plantó cara. Campesino. ¿Acaso no sabes que esta es la plaza imperial? Pero imperial con I mayúscula, dice usted. Preguntó Rincewind. No hagas preguntas. Ah. Supongo que eso es que sí. Entonces es un sitio importante. Lo siento. En ese caso ya me voy, te quedas. Pero lo que le pareció asombrosamente extraño a Rincewind fue que ninguno de ellos llegó realmente a agarrarlo. Y luego se dio cuenta de que debía de ser porque casi nunca era necesario. La gente hacía lo que le decían. En el imperio hay algo peor que los látigos, había dicho Cohen. Llegado a aquel punto, cayó en la cuenta de que tendría que estar de rodillas. Se puso en cuclillas con las puntas de los dedos tocando el suelo un poco por delante. Me pregunto dijo en tono jovial, levantando el cuerpo para adoptar la posición de salida si este no será tal vez el momento de llamaros la atención hacia un famoso aforismo. Cohen estaba familiarizado con las puertas de las ciudades. Había derribado muchas en su época, usando arietes, cañones y en una ocasión usando la cabeza. Pero las puertas de Ungung eran unas puertas condenadamente buenas. No eran como las puertas de Angmorpork, que solían estar abiertas de par en par para atraer a clientes adinerados y cuya única concesión a la defensa era el letrero que decía gracias por no atacar nuestra ciudad. Bon und diem. Estas cosas de aquí eran enormes y estaban hechas de metal y al lado tenían un cuartelillo de la guardia y un pelotón de hombres poco cooperativos con armaduras negras. ¿Profe? Sí, Cohen. ¿Por qué estamos haciendo esto? Pensaba que íbamos a usar el acuadulto invisible que usan los ratones. El señor sabeló y agitó un dedo. Eso es para la ciudad prohibida. Confío en que encontraremos eso en el interior. Ahora, recuerden sus lecciones dijo. Es importante que todos ustedes aprendan a comportarse en una ciudad. Yo ya sé comportarme en una puta ciudad dijo Truc el descortés. Hay que arrasar, violar, saquear y pegarle fuego al maldito sitio antes de irse. Es igual que con los pueblos pero se tarda más. Todo eso está muy bien si solamente se está de paso dijo el señor sabelói. Pero y si uno quiere volver al día siguiente? Al día siguiente ya no queda una mierda, caballero. Señores. Tengan la paciencia de escucharme. Van a tener que aprender los modales de la civilización. No se podía entrar a la ciudad sin más. Había cola. Y los guardias se agolpaban de forma bastante hostil alrededor de cada visitante acobardado para examinarle la documentación. Y entonces le llegó el turno a Cohen. Documentación, viejo. Cohen asintió felizmente y le tendió al capitán de la guardia un trozo de papel en el que se leía, con la mejor caligrafía del señor sabelói. Somos locos errantes y no tenemos documentación. Lo sentimos. El guardia levantó la mirada y vio la sonrisa jovial de Cohen. Está claro dijo en tono desagradable. No puedes hablar, abuelo. Sin dejar de sonreír, Cohen miró al señor sabelói con expresión interrogante. No habían ensayado aquella parte. Payaso estúpido dijo el guardia. El señor sabelói puso cara de indignación. Pensaba que debíais demostrar una consideración especial hacia los dementes. No se puede ser demente sin papeles que digan que eres demente dijo el guardia. Oh, ya estoy harto de esto dijo Cohen. Ya te dije que no funcionaría si nos encontrábamos con un guardia corto de entendederas. Campesino insolente. No soy tan insolente como estos amigos míos dijo Cohen. La horda asintió. Se refiere a nosotros, pies planos. ¿Qué te den? ¿Mande? Soldado extremadamente tonto. ¿Mande? El capitán se quedó perplejo. El hábito de la obediencia estaba profundamente arraigado en la psique agatea. Pero todavía más fuerte era la veneración a los antepasados y el respeto a los ancianos, y el capitán no había visto nunca a nadie tan anciano que permaneciera tan vertical. Prácticamente ya eran antepasados. El de la silla de ruedas olía ciertamente como uno de ellos. Llevadlos al cuartel. Gritó. Los miembros de la horda se dejaron poner los grilletes y lo hicieron bastante bien. El señor Sabeloy se había pasado horas entrenándolos para aquello, pues sabía que estaba tratando con hombres cuya respuesta a un golpecito en el hombro era darse la vuelta y cortarle el brazo a alguien. El cuartelillo estaba abarrotado por culpa de la horda y los guardias y la silla de ruedas de Amish el loco. Uno de los guardias miró a Amish, que tenía el ceño fruncido debajo de su manta. ¿Qué tienes ahí abajo, abuelo? Apareció una espada a través de la tela y se clavó en el muslo del guardia. ¿Mande? ¿Qué? ¿Cómo dice? Ha dicho a Ark. Amish dijo Cohen, y en su mano apareció un cuchillo. Con un movimiento de sus flacos brazos inmovilizó al capitán y le puso el cuchillo en la garganta. ¿Mande? Ha dicho a Ark. ¿Cómo? Si ni siquiera estoy casado. Cohen aumentó un poco la presión en el cuello del capitán. Ahora, amigo dijo, podemos hacerlo por las buenas, ¿lo ves? O por las malas. De ti depende. Cerdo chupasangre. ¿A esto le llamas por las buenas? Bueno, yo no estoy sudando. Ojalá vivas en tiempos interesantes. Prefiero morir que traicionar a mi emperador. Me parece bien. El capitán tardó solamente una fracción de segundo en darse cuenta de que Cohen, que era un hombre de palabra, daba por sentado que los demás también lo eran. De haber tenido más tiempo, podría haber reflexionado sobre el hecho de que el propósito de la civilización era hacer que la violencia fuera el último recurso, mientras que para un bárbaro era la primera opción, la preferida, la única y sobre todo la más placentera. Audiolibro generado por Leer con los oídos.